¡Hola, niños! ¿Cómo están? Hoy en nuestra clase de inglés vamos a revistir las partes del cuerpo. Vamos a repasar algunas partes de nuestro cuerpo. Vamos a empezar con nuestra cabeza. Cabeza, head. Eyes, eyes, ojos. Ears, ears, orejas. Mouth, mouth, boca. Nose, nose, nariz. Vamos a repasar. Head, cabeza. Eyes, ojos. Ears, orejas. Mouth, boca. Nose, nariz. Y ahora me voy hacia atrás para mostrarles. Shoulders, hombros. Shoulders, hombros. Knees, rodillas. Knees, rodillas. Toes, dedos de los pies. Toes, dedos de los pies. Y ahora les voy a enseñar una canción que dice así. Head, shoulder, knees and toes. Knees and toes. Head, shoulder, knees and toes. Knees and toes. Eyes and ears. And mouth and nose. Head, shoulder, knees and toes. Knees and toes. Head, shoulder, knees and toes. Knees and toes. Bueno, espero que les haya gustado esta canción Que puedan repasar y aprender todo este vocabulario Y nos vemos en el próximo video ¡Beso grande! ¡See you! ¡Bye, bye!